cómo están muy buenas noches voy a hacer un mensaje importante esperemos dos minutos para empezar 11 15 a ver cuántos más se conectan estoy asando me hace mucho calor este llegue corriendo estaba ya en el war room de mancera y pues todo fiesta no todo fiesta la verdad es que es un sabor agridulce porque por un lado arrasamos en el distrito federal todavía no estoy empezando a comentar es un poco para dar tiempo a los que van integrándose y arrasamos en el distrito federal se ganaron todo medito juárez que lo ha gobernado siempre el pan digo sólo en el en el 97 que designó cuau temo cárdenas delegados porque así estaba la ley lo gobernamos igual que miguel hidalgo que verdes tú no ser que ganar y ahora se ganó todo miguel hidalgo benito juárez cuajimalpa que se ha gobernado alternativamente con el pan creo que se ganaron no creo se ganaron todos los distritos me da mucho gusto de ver unos tipeos ahí del pan el pan tiene una debacle brutal no lo quiere nadie ya del def se va con todo este pero el def no es el país el def no es el país y minutos en un minuto empiezo y hago el comentario que quiero hacer porque veo que hay confusión confusión con lo que comenté confusión con cómo están las cosas este es una idea lo que yo les voy a dar es una idea que a quien hágase su propio criterio no les agradezco muchísimo tenemos ya dos mil es obvio que vamos a romper récord hoy habrá interés falta un minuto para que empecemos y estaré 20 minutos 25 hay que estar al pendiente me avisan cuando ya va a entrar el IFE estoy a punto de regalar mi televisión hoy y me dijo mi hermano nombre luego la puedes necesitar ahorita la voy a necesitar para ver qué dice el IFE aunque ya en un minuto les diré qué va a decir el IFE no necesito ser pitonizo para saber qué va a decir el IFE un minutito un minutito muy bien lo del IFE muy bien todo se ganó todo es una cosa muy fuerte este si no espero el PREP pero no 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 sean ingenuos hombre 11-15 no sean ingenuos hace seis años el IFE no quiso decir ganador no no podían hacer creer a la gente que había ganado Calderón se tardaron un mes y medio no estoy volviendo a la misma historia es importante hoy las televisoras desde un principio inclusive milenio todavía estaba dando el IFE el mensaje y ellos ya habían sacado su encuesta violentando el marco que se había establecido fue la única que sacó antes encuesta en favor de Peña Nieto todas las televisoras dicen que Peña Nieto ganó con ocho puntos más menos de diferencia Josefina ya salió a reconocer Cuadri ya salió a reconocer se firmó un pacto de civilidad está todo para además son ocho puntos de diferencia formalmente si el PREP el recuento el miércoles es el recuento de los distritos todo lo que quieran hoy el IFE va a salir a confirmar lo que las televisoras han dicho eso es evidente entonces cuando yo digo que no desesperen los que iban a mis pláticas recordarán que yo les decía el primero de julio tenemos una gran oportunidad pero si no la hacemos valer esa oportunidad vamos a hacer el cambio en el país va a ser más difícil va a ser más doloroso pero lo vamos a hacer empiezo a ver un desánimo brutal a ya no 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 tenemos que generar un poderoso movimiento popular dejamos que sólo los jóvenes se manifestaran y dónde estábamos los demás dónde estaba todo el pueblo somos 110 millones de mexicanos hombre y nos tienen un puñado de canallas este imponiendo sus decisiones Peña Nieto va a ser lo mismo que Calderón ya dijo que va a rematar el petróleo van por la reforma laboral van por la militarización del país mayor este van por el remate de toda la riqueza que tenemos van por liquidar el seguro social van a seguir ahogando la educación pública es evidente que Peña Nieto va a seguir el mismo esquema y me temo que en las cámaras de diputados y senadores no tendremos muchas voces va a ser una paradoja una ironía porque la izquierda va a tener mucho más legisladores que los que vamos a salir y sin embargo no creo que vayan a tener ojalá me equivoque ojalá me equivoque a compañeros y compañeras que hagan valer la voz del pueblo ahí pero quizás no entonces tenemos que hacerlo nosotros tenemos que construir un poderoso movimiento popular que resista que enfrente que no permita que esas cosas avancen que lo mantenga a raya y que si empiezan con la corrupción que va a ser con la represión con el abuso con el autoritarismo presionar para que se vaya o sea yo cuando les digo de no desesperar de no desalentarse es vamos a cambiar este país o sea una derrota si se consuma esta derrota no es el fin del mundo ni el bien del país ni el fin del movimiento tenemos que tener la cabeza fría y no desesperar frente a esta situación es lamentable es una muy alta de entrada la votación que le reconocen antes manuel estuvo burlando de él mandó muy lejos a josefina vázquez mota no y parece que no se dieron las condiciones para poder lograr esa mayoría amplia que pudiera imponer un gobierno popular entonces necesitamos mantener la cabeza fría cuando yo hablo de no derrotarse todavía algunos me ponían pues hubieras visto tus mensajes hace rato es evidente que va a la imposición de peña nieto no y cuando digo imposición no quiero decir que no pudiera reconocer por supuesto que hubo muchísimas irregularidades por supuesto que hubo así son las elecciones en nuestro país habíamos que vamos un proceso de ese tipo y si no logramos la fuerza suficiente para superar todos los obstáculos y maniobras tenemos que construirla pues en vez de decir ya no se puede nada ya hay que una revolución hombre si ni siquiera se dan las manifestaciones este serias firmes consistentes contra todos los abusos y atropeos que hay que revolución va a haber necesitamos esa fuerza necesitamos comportarnos con hombres y mujeres libres necesitamos articular ese movimiento yo me iba el miércoles voy a hacer un análisis más sereno con más tiempo con más elementos con más calma que todo mundo se haya serenado y haya ponderado las cosas pero lo principal es no desesperar si se desespera uno hace pendejadas es muy importante no desesperar tenemos que articular esa fuerza ese movimiento que ahí está tenemos que darle dirección tenemos que darle profundidad tenemos que generar condiciones para ser una mayoría que en realidad está ahí pero que no se acaba de articular que no se acaba de manifestar no deja ser una paradoja miren tan están presionados que no iban a reconocer el triunfo de tabasco y de morelos ya lo reconocieron es una pena porque en el caso de morelos lo sostengo y lo mantengo es una pena este mercía un mejor gobernante el pueblo morelos pero bueno así está ya se ganó la izquierda tuarta choque derecha esa que hay ahí entonces necesitamos no desesperar necesitamos ir articulando ese poderoso movimiento popular abajo los vamos a derrotar vamos a gobernar este país vamos a articular los cambios y la transformación del país y si lo tenemos que hacer desde la oposición desde la oposición hasta acceder al gobierno pero no se acaba la vida en esta jornada no es más el resultado favorable a nosotros tampoco acaba así ya vámonos a descansar ya no no hay problema ya ganamos ya se hizo no no todo iba a ser obstáculos y más obstáculos o sea que el pueblo puede imponer sus intereses que el pueblo pueda dar rumbo a su gobierno que el pueblo pueda dar rumbo a su nación requiere de un esfuerzo muy grande de un crecimiento de todos nosotros de una articulación muy poderosa que ahí está que ahí va consolidándose pero que sigue quedándose corta entonces es obvio insisto que el hijo va a salir a ratificar lo que las televisoras dijeron están además a andrés manuel tiene muy poco margen firmó el pacto de civilidad todos están diciendo si va que a lo mejor se disminuye la instancia lo que quieran lo que gusten y manden pero está todo ya estructurado entonces sería no vamos a repetir no sé que vaya a decir andrés manuel no sé que vaya a convocar no sé cuál va a ser su planteamiento de verdad no lo sé yo podría estar tranquilo por un lado ahí estuve con mancera y esto fiesta todos muy contentos estamos ahí este apoyando este falta mucho tiempo hasta el 5 hasta el 5 de diciembre toma protesta este pero vamos más allá el def va a seguir siendo un bastión pero vamos por el país tenemos que consolidar esa fuerza fundamental tenemos que generar esas condiciones si peña neto fue ampliamente repudiado como candidato nombre al frente el gobierno no tiene con que si sigue impulsando y va a seguir impulsando las cosas contrarias al pueblo y ahí es donde nosotros no debemos aflojar ahí es donde debemos concentrar el esfuerzo ahí es donde debemos articular toda la pasión todo el talento toda la creatividad toda la unidad todo el estructura necesaria para cambiar al país de verdad no desesperen de verdad no se pierdan no sé claro calderón va a salir a reconocer también a peña neto ya se están dando todas las condiciones hombre ya sé que el ánimo está decaído pero no tenemos que derrotarnos la única manera que nos derroten es que nos derrotemos nosotros luchar tenemos que luchar los he convocado a luchar los sigo convocando a luchar tenemos que luchar para transformar este país tenemos que generar las condiciones a ver siguen ya se perdió elección hombre no sean ingenuos ya salió todo a decir que peña neto ganó que creen que va a decir el ife en unos minutos que no ganó que no tiene el control rápido por favor o sea es una jodida elección no está todavía determinado el destino del país caray es una batalla más era muy importante pero no era la única por favor o sea hemos hecho el esfuerzo suficiente para transformar el país creemos que con lo que hicimos que es muy importante ya íbamos a transformar el país creemos que es tan fácil desmantelar estos intereses bastardos que tienen el país de cabeza hombre no seamos ingenuos y no seamos timoratos hoy necesitamos del coraje y de la determinación y del carácter para empujar las cosas en él vamos a cambiar este país se los estoy diciendo y no me gusta dar esas certidumbres porque la vida es incertidumbre vamos a transformar este país no se derroten no desesperen mantengan la firmeza tenemos que hacer una lucha que parece imposible pero que se va a llevar a cabo esa transformación estaba apenas leyendo otra vez un ejemplo de bolívar bolívar fue derrotado y vuelto a derrotar y vuelto a derrotar y vuelto a derrotar y nunca perdió la claridad de que iba a liberar al sudamérica nunca perdió la claridad nunca perdió la confianza nunca se derrotó y lo logró parecía una locura parecía imposible cada que tenía una derrota salía alentar a su gente y decían este está loco no 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 va a ser lo que dice pero bueno él cree que va a liberar al continente lo hizo lo hizo porque había un puñado de hombres y mujeres que tenían la voluntad y erró no somos un puñado somos millones así es que les pido de verdad que no se desesperen y sobre todo que no se derroten no se me doblen ahora que hemos acumulado una fuerza tan importante voy a hacer un llamado muy importante el 11 de julio y espero que me acompañen vamos a doblar a la derecha vamos a correr a toda esta gente corrupta este este peñiz va a ser lo mismo que calderón hombre no se lo debemos tolerar no lo debemos permitir o sea tenemos que generar las condiciones para imponer los intereses de nuestro pueblo no está nada perdido es muchísimo lo que se ha acumulado es muchísima experiencia muchísimo talento hasta la gente tomando fotos de las casillas estuvieron vigilando estuvieron mandando información hay un despertar no se me doblen a estas alturas de verdad tengan confianza en ustedes tengan confianza en nuestra fuerza tengan confianza en que podemos impulsar la transformación del país la vamos a hacer la vamos a hacer vamos a convencer a toda esa gente que hoy equivocadamente le dio una oportunidad nuevamente al PRI se van a dar muy rápido cuenta que fue un error como hoy se dan cuenta hoy corren al pan a patadas porque fueron seis años de fox terribles y seis años de una imposición de un usurpador que no sirve para nada a tal grado que es una catástrofe total no el prepotente los gano ni siquiera va al senado perdieron todo en el distrito federal guanajuato apenas y lo ganaron de jalisco se van hombre está desmantelándose eso y peña ni te quiere repetir lo mismo eso no va a ser posible por favor no me se desesperen confíen confíen en nuestra fuerza confíen en nuestra de nuestro valor actuemos como hombres y mujeres libres de verdad estoy convencido más que nunca que vamos a transformar este país me va todo yo voy a apostar todo a la transformación de este país no voy a dejar voy a empezar a recorrer el país otra vez voy a impulsar ojalá lo que salga a decir antes más no lo vayan a instalar pero lo que diga es responsabilidad de él yo estoy fijando una posición ante un grupo se fundamentalmente de jóvenes que van a ser muy importantes pero no sólo jóvenes hay gente todas las ciudades hombres y mujeres y no es un asunto sólo de jóvenes es del país tenemos que rescatar nuestra nación y como lo he dicho la nación no es algo abstracto somos los hombres y mujeres que la conformamos somos todos y cada uno de nosotros que no merecemos a peña nieto como no merecíamos a calderón como no merecemos a la inmensa mayoría de canallas que han estado mal gobernando este país entonces nos vamos a tener que sacudir de manera pacífica pero vamos a tener que generar toda la fuerza y todo el talento y toda la pasión necesaria para hacer esa transformación entonces hoy más que nunca se requiere coraje hoy más que nunca se requiere hombres y mujeres gigantes hoy más que nunca se necesita la convicción de que vamos a ganar esta lucha tan importante de poner de pie un país que está de cabeza ha sido un esfuerzo muy grande entiendo que haya muchísimo desaliento desesperación en algunos pero no debe ser eso lo que tenemos que confiar en lo que vamos a realizar yo les agradezco muchísimo muchísimo que han entrado más de 3600 les digo que con mucha calma el miércoles voy a dar argumentos les voy a dar elementos les voy a dar de veras peña neto va dice que seguridad para todos social no es cierto es el seguro popular va a desmantelar el seguro social va a seguir ahogando las universidades públicas y reduciendo el número de jóvenes que puedan hacer universidad va por la reforma laboral para alquilar los derechos de los trabajadores va a entregar pemex a las transnacionales del petróleo va a seguir malbaratando el patrimonio nacional van a seguir haciendo negocio al cobijo el poder va a seguir la corrupción va a seguir el hambre la desesperanza la miseria es lo mismo no lo puede eso no lo aguanta el país seis años más pero no es en abstracto nosotros tenemos que generar las condiciones para que eso sea rechazado para que eso sea derrotado y ojalá tengamos en las cámaras algunas voces no quiero desalentarlos pero me está feo ese panorama está feo ese panorama entonces este pero la fuerza del pueblo es mucho más importante que las cámaras y las cámaras están dobladas y entregadas pero habrá algunas voces ahí habrá veremos en quién este nos respaldamos me dicen que ya está andrés manuel si ya va a estar andrés manuel hay que oír su mensaje vamos a ver qué plantea pero esto es lo que yo creo que debemos hacer y yo por ahí no voy a ir esa va a ser mi determinación efectivamente ya despertó el país y vamos a seguir impulsando esa transformación dice que andrés manuel está hablando termino no quiero distraer a nadie de ese mensaje son 11 y media 15 minutos les mando un abrazo y el miércoles aquí nos vemos 10 de la noche haré elementos más y el 11 de julio haré un llamado muy importante voy a grabar y y y y y y y y